Ese es, ese es, ese es Porfirio Cadena, tírenle, vamos a matarlo Cayó, cayó, lo matamos, está muerto Porfirio Cadena Muero Porfirio Cadena, ya lo acaban de matar Ese es, ese es de tierra, no vaya a resucitar El resucitado, nadie quiere creer que está muerto y sepultado Porfirio Cadena El ojo de vidrio, el peligroso bandido de la Sierra del Guajuco Una nueva serie campirana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Pues son ustedes un par de embusteros y recargadores Oiga amigo Ángel Creen que me van a impresionar porque me dicen esa mentira de que fueron los que mataron a Porfirio Cadena No es una mentira amigo No es mentira señor, los hombres que le pusieron la emboscada a Porfirio Cadena precisamente cerca de por aquí Fueron muertos a balazos por Lino Buitrón Porque fue él el que preparó todo ese plan ¿Y sabe usted dónde fueron enterrados esos hombres que mató a Lino Buitrón? Yo no sé dónde los hayan enterrado, pero... ¡Mire! Mire amigo Ángel Aquí cerquita está la sepultura de Porfirio Cadena Nosotros podemos dar con Ea porque lo hicimos y lo enterramos Y si a nosotros nos hubiera matado Lino Buitrón como usted creye O como lo creyen muchos Por aquí estuvieron también nuestras sepulturas Porque nos hubieran enterrado indudablemente ¿Cómo me dijo que se llama usted pelado? Baltasar Rico Yo soy Jesús Bárcenas O vos Esos fueron los nombres de los que mataron a Porfirio Pero por... Mire, vamos montando nuestros caballos para llevarlo donde está la sepultura de Porfirio Cadena Nomás nosotros sabemos dónde está Para demostrarle que lo matamos y lo enterramos Está bueno, vamos para allá Suban a sus caballos Claro que aquellos hombres decían la verdad Y eran, en realidad, Baltasar Rico y Jesús Bárcenas Los dos matones contratados por Lino Buitrón Para que le pusieran aquella nocturna emboscada ¿Por qué estaban vivos aquellos hombres? ¡Alto! ¡Párense! ¿Para dónde fregados me llevan? ¿Para dónde desgrachados? Oiga, amigo Ángel ¿Pues lo vamos a llevar hasta la sepultura de Porfirio Cadena? ¿Pues en qué quedamos? ¿Cuál es su arma? Es que yo traigo conmigo una cantidad respetable de dinero Y ustedes lo saben Y no quiero que me vayan a sorprender y a robar, bandidos Amigo Ese dinero lo vamos a ganar Haciéndole el trabajo que usted quiere Mire Aquí nomás unos cuantos pasos Está la sepultura de Porfirio Cadena Vamos para que la mire Y quítese de la cabeza que nosotros queremos robarlo El señor Reyes nos recomendó con usted Y no vamos a hacerlo quedar mal Está bueno Vamos para adelante La roña no se vale al mismo, amigo ¿Cómo lo vamos a robar a usted, hombre? ¡Yo no soy un ladrón! Pero ande en estas cosas Y perdone que se lo diga Si no nos hubiera recomendado con usted el señor Reyes A que nosotros le servimos lo mejor que podemos, pues Usted podía desconfiar de nuestras personas Pero habiéndonos recomendado con usted Tenga la seguridad de que le confiamos ¡Oh! ¡Oh! Esa piedra grande Es la señal que pusimos cuando enterramos a Porfirio Ahí está la sepultura Debajo de esa tierra está sepultado El famoso bandido ¡Ojo! Bueno Yo me voy a escarbar en esa tierra Para ver si es verdad o no Que ustedes enterraron Ahí a Porfirio Cadena Pero quiero que me expliquen ¿Por qué tan vivos? Si los balació Lino Buitrón Se lo vamos a decir, amigo Ángel Por el camino Porque parece que ahí viene el agua Vámonos hasta donde tienen que aguardar la noche de mañana Para que maten a ese hombre que me estorba Píquenle Sí, señor Nosotros cumplimos con Lino Buitrón No más que ese amigo es un rajón De un traigo Y digo que es Porque quién sabe si viven todavía Mire, Ángel Nosotros le tiramos a Porfirio en una embuscada A la mala Como usted quiera llamarle Pero lo le tiramos Como era lo convenido Bueno Nos ocultamos y fuimos al lugar donde Lino nos iba a entregar Lo que nos quedaba demiendo por el trabajo Si hemos sabido nosotros Lo matamos antes Pero no desconfiábamos de él Le dijimos Porfirio está muerto Lo enterramos en tal parte Hicimos una seña Para que se pueda probar a la hora que se quiera Nos hace el favor de darnos el resto del dinero Rápido Pelón, el muy cobarde Sacó su pistola y dijo Aquí lo tienen Y nos balació Nos balació Como usted lo dijo hace ratito Bueno, ¿y cómo se salvaron? No pudo darnos en la chapa, amigo Ángel A Chuy le dio dos balazos Uno en el costado Entre cuero y carne Y el otro en una pierna Que tampoco atravesó el hueso A mí me metió tres Uno en el hombro derecho Otro en el brazo izquierdo Y el otro en la panza Pero sobrelevía del cinturón Y la bala se desvió Y no me hizo tanto mal Como pudimos nos fuimos a los caballos Luego sacó el muy traidor Y nos refugiamos en un ranchito Donde le mandamos avisar al señor Reyes Que fue por nosotros y nos llevó donde nos curaron Eso fue todo Lo salvamos en una tablita, amigo Ángel Sí Así me parece Tenga confianza en nosotros, amigo Ángel Porque este y yo Le quitamos de medio a ese hombre Que le estorba Sea quien fuere Del mismo modo que le giramos a Porfirio Cadena Pues, ¿dónde andabas, hombre? Estoy por ahí A un asunto Pero nos agarró el agua Cuando veníamos de vuelta ¿Tú y quién? Unos amigos Es que fui por ahí De aquel lado del Durazno Por unos amigos que necesitamos Y yo guardándote para cenar Mira, Rita Dice una cazuela de blanquillos Con bastante chile Y un buen fondazo de frijoles Y un alto de gordas Y me lo pones todo en una canasta Con un queso y un pedazo de pilocillo ¿Qué estás diciendo? ¿Y para quién es todo eso? Para mí, para esos amigos Porque yo voy a cenar con ellos Pero ahorita mismo Quiero todo eso Muévete ¿Y quiénes son esos amigos? Mira, Rita Tú quieres saberlo todo Y ya me estoy cansando A averiguar contigo Esos amigos vienen a hacer un trabajo No han cenado Y yo voy a cenar con ellos Te lo estoy diciendo ¿O acaso te estoy hablando en inglés? ¿Y por qué no los traes a la casa Para cenar aquí? ¡Otra vez! Te estoy diciendo Que no hago tantas preguntas, mujer No quiero que los miren aquí No quiero que sepan Aiden Que vinieron conmigo Por eso los voy a llevar a cenar Donde los tengo escondidos Haz lo que te estoy diciendo Y no me estés fregando Con más preguntas Yo sé lo que hago Si andas metiendo en dificultades, Ángel Si no crees que miren a esos hombres Será porque algo malo venen a hacer A ti te importa muy poco No es cosa mía Son órdenes que tengo que respetar y obedecer ¿O órdenes de Doña Josefa? Órdenes de que a ti no te importa Te vas a poner a guisar esos laquillos O quieres que te dé unos guamazos Para que entiendas Ya te lo haiga, Ángel Si te pasa algo malo Yo voy a hacer la molada Si no son órdenes de Doña Josefa Que es la dueña del rancho Tienen que ser tarugadas suyas ¿Te vas a callar la boca? ¿O quieres que te la calles? ¿Te haces bien, Pilar? Si, manita Estaba muy buena la cena Y como traeba mucha hambre Porque a mediodía nomás me había comido Unos turcos del cosme Me cayó al puro pelo No, 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 no vayas a lavar las vasijas Ahorita la lavo yo en un momentito Siéntate Tú siéntate a descansar Porque te has fregado todo el tanto día Ya estoy acostumbrada Y no te di de cenar más temprano Porque tenía que darle al pelado Ese Pedro Rodríguez Por eso te dije que viniera ya anochecita Buenas noches Yo ya me voy, Zenaida No, no te vayas Espérense Este... Ea es mi prima Es mi prima Pilar Trabaja en la fábrica de hilados de la Vía Santiago Pero ahorita están en huelga Por eso le di de cenar Estamos en huelga por solidaridad Bueno, pues como se diga Y es que otros compañeros del extranjero se pusieron en huelga Y nos pidieron por carta que les dieran nuestro apoyo Esos otros compañeros que dice mi prima Pilar Son de la República de Matehuala, señorita Elisa Será Guatemala Ándele Y como Pilar está en huelga Pues no gana nada en la fábrica Ni tiene el fondo de resistencia Y... Y pues yo le he estado dando de comer aquí en la cocina Nomás en estos villitas No vaya a querer usted que siempre Ya me había dado cuenta de la presencia de ella en la casa Entrando por la puerta de servicio Por eso te vine a preguntar que quién era Y si es de tu familia Y lo necesita No me opongo a que le des de comer a la hora que sea Muchas gracias, señorita Elisa Muchas gracias Lo único que les prohíbo, Zenaida Sobre todo a ti Es que aquí en la casa traten problemas ajenos al orden de nuestras costumbres Nada de huelgas Ni de solidaridad Ni de nada de eso, ¿eh? Sí, señorita No vaya a creer su merced que mi prima Pilar Es una de esas mitoteras que andan en las manifestaciones No, señorita Pilar no sabe nada Pero como al que no haga esto y lo otro Lo friegan y le quitan el trabajo Por... Precisamente esos elementos de agitación Se valen de los que no saben nada Como ella Aquí no traten asuntos de tal naturaleza, Zenaida ¿Entendido? Sí, señorita Buenas noches Buenas noches, señorita Esa segurita es enemiga del proletariado universal Arállate la boca Todavía ve la tempestad y no tincas No oítes que dijo que aquí no tratenos esos asuntos de... De proletariado Y de solidaridad Si quieres seguir comiendo aquí, Pilar Olvídate de tu huelga y de tu fábrica de hilaos Y si esa huelguita de ustedes se dilata Vas a tener que entrar de tierra aquí conmigo En la cocina ¡Sácate! ¡Ozontas! ¿No estás en la cocina? ¿O nomás te gusta estar en la cocina pa' puro tragar? Y que la tempestad no quede en puros truenos ¡Ándale! Ponte a lavar las vasijas mientras yo me chupo un cigarro Oye, Senaida ¿Y de qué es el cigarro? ¡Pos de tabaco de rayones! ¡Pos de qué otra cosa quieres que sella! ¿No? Pues como ahorita hay tanto mugrero Y como Galeana queda tan cerquita ¡Cállate la boca y ponte a lavar las vasijas! Les cayó bien la cena, amigo Nunca había cenado Y unos huevos rancheros tan sabrosos, amigo Ángel Pero parece que les cargaron el chile Porque ya mero me acabo el guaje del agua Y no se me quita lo enchilado Así es, yo también Pero la cena estuvo muy sabrosa Alegro que les haya gustado lo que les pude pedir Yo hubiera querido llevarlos a cenar a mi rancho, pero... Oigan Se viene ya, jefe Silencio ¿Se paró? Sí ¿Y si es otro? No, no lo creo Ángel Acércate, Ángel Ahí voy Ustedes no se muevan de aquí Ahorita vengo Ándale ¿Qué pasó, Humberto? No digas mi nombre No, no soy Eneos Son los dos hombres que fui a hacer Están listos No quise llevarlos al rancho porque puede verlos cualquiera Que vaya a buscarme Aquí los tengo escondidos hasta mañana en la noche Cuando le caigan al tal Rodríguez ese Venga para presentárselos No seas tonto, Ángel Ella puede vender de mí Y no se te ocurra decirles mi nombre ¿No ves que luego pueden contarlo por ahí? Está bueno Como usted quiera, Humberto ¿Estás seguro de que esos hombres pueden matar a Pedro Rodríguez? Sí, señor Recuerda que no es ningún tonto Y que siempre anda armado Y debe saber emplear su arma Eso no le hacen ¿Saben qué no son estos pelados? Se llaman Baltasar Rico y Jesús Bárcenas Estos son los hombres que mataron hace más de un año A Porfirio Cadena Aquel bandido que le decían el ojo de Beidio Usted tiene que haberlo oído mentir ¿Y para qué traías esa clase de gente, hombre? Me diste la pata Oiga, ¿as qué otra clase de gente puede con ese pelado lebrestado? Si traigo un par de collones Los agarra del bogote y se les cubre todo Pero no comprendes que así como andan diciendo que mataron a ese bandido Así pueden contar luego que mataron a este Y si dicen tu nombre, al rato descubren el mío Eso está mal hecho Humberto Yo sé que hice las cosas bien Pero si a usted no le cuadran a esos hombres Ahorita mismo le pago su caminata Y les digo que siempre no hubo nada Porque el hombre que iban a liquidarse pelón Pero le advierto Que son hombres como estos Pueden con el paquete No hables ¿Oíste? Se escuchó un ruido entre el monte No nos vaya a oír alguien Aquí no hay nadie más que nosotros, Humberto Ese ruido Debe haberlo hecho algún animal que está echado por ahí Todo este terreno es ganadero ¿Qué me dice de esos pelados? Bueno A mí no me importa que hayan matado a ese bandido que tú dices La cuestión es que hagan bien las cosas aquí Librándonos de ese pistolero ¿Y cómo piensan hacerlo? Usted no se preocupe por eso Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer Todas las noches Después de la cena Pedro Rodríguez Da una vuelta a caballo A ver si no hay novedad O para que sepan que les quita el sueldo Bueno Pues mañana en la noche Dará la última vuelta ¿Y el cadáver? ¿Lo van a sepultar? No, no señor ¿No? No señor Mira Humberto Ese pelado Que nadie sabe de dónde vino Ni quién es Porque a lo mejor No es ese su verdadero nombre Tiene que tener sus enemigos Y quién sabe si sus pendientes con la policía de alguna parte Bueno Pues que jallen Al día siguiente a su cadáver O que lo descubran Porque su caballo aparezca por ahí ensillado y suelto Y que digan lo que quieran Que piensen de él Y de su muerte Lo que les dé la gana Bueno Sí, sí Parece que está bien pensado ¿Qué pueden decir? ¿Que lo mató alguno igual que él? ¿Alguien que lo venía buscando o persiguiendo? ¿Quién va a protestar por ello? ¿Quién lo va a llorar? Nadie Está bien Entonces Mañana en la noche Mañana en la noche, sí señor Y para pasado mañana Ese pelado juereño No va a ver el nuevo sol Porque va a morir a manos de los mismos que mataron A Porfirio Cadena Muy bien, Ángel Espero que pasado mañana ese hombre esté muerto Y mucho cuidado con esos hombres Dales el dinero y que se vayan muy lejos Y que se callen la boca Así nacerá, señor Bueno Estaremos hablando Buenas noches Sí, señor Buenas noches Este Humberto es más malo de lo que piensa su apá Y junto con ese matón ángel alemán es más peligroso en todavía ¿Qué tal si no se me ha ocurrido seguir a este muchacho Cuando salió de la hacienda? ¿Qué tal si no se me ha ocurrido seguir a este muchacho? Muchas gracias por la cena, Zenaida No tiene nada que agradecerme a mí Si yo fuera la que pagaba lo que usted se traga No le daba ni agua Porque no hace nada Y no les quita ni lo que se come Y pensé que se lo diga Así necesita de gran cosa Eh, sí Bueno, ya me voy Voy a dar una vuelta a caballo Para bajar la cena Y para que le des de cenar a Pilar, Zenaida Si yo no desquito la comida La huelguiste esta a menos Ja, 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 ja Y si no viene hora, Balsa O si no viene hora Vendrá otra noche El amigo Ángel Dijo que tiene que pasar por aquí Lo que pasa es que todavía es temprano Oye Oye Oye, ¿sabes? Sí Ahí viene Ahí viene ya por el camino Prepara tu pistola Y le disparamos cerquitas No que sale Dejen caer esas armas ¿Qué? No No tire, amigo Yo soy el hombre que están aguardando Pa' matarlo, cobardes Ese caballo es el mío Pero viene solo Le salió el tiro por la culata Y aquí se van a morir ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Cayó! ¡Cayó! Lo matamos Está muerto Porfirio Cadena Murió Porfirio Cadena Ya lo acaban de enterrar Échenle y échenle tierra No vaya a resucitar El resucitado Nadie quiere creer que está muerto y sepultado Porfirio Cadena El ojo de vidrio El peligroso bandido de la Sierra del Guajuco Una nueva serie campirana del escritor norteño Don Rosendo Cañas Muchas gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.